Un cuate mío un día se me acerca y me dice, oye, yo estoy usando internet, ¿sabes lo que es internet? Le dije, no, ¿qué es internet? O sea, había oído de internet. ¿De qué año estamos hablando? 93. 93, sí. Pero nunca lo he visto. Y entonces me enseña internet y me volví loco. Dije, este medio está mejor que el cine, o sea, está increíble. Pues, inmediato, puedes hacer una página, la ve todo el mundo. Su hermano, de hecho, estaba haciendo una página atrás de nosotros. Y yo, como traía algo de cómputo atrás, aprendí rápido el lenguaje de HTML, que es para hacer las páginas. Y me encerré, me puse a hacer mi página una semana. Sin saber que eso podía ser un gran negocio. Simplemente te fascinó. Sí, sí, me fascinó. Y quería, pues tenía cosas que decir y quería que la gente las leyera, en este caso las viera. Y entonces me puse a hacer mi página. Había un cuate que se llamaba, no sé si conociste a Alonso Carral, que era el dueño de CompuServe en México. Cuate. Y entonces él me prestó un espacio para subir mi página. Y era un espacio, o sea, para entrar a mi página tenías que poner algo así como ourworld.compuServe.com, diagonal, free pages, diagonal, users, diagonal, 7087.1177. Algo así. ¿Y te llegaba gente a la página? Yo puse un contadorcito en la página. Y entonces cada vez que entraba veía que entraron 300 personas. Que la mitad era yo entrando a ver el contador. Seguro. Pero la otra mitad eran gentes que sí entraban a la página. Entonces me encantó. Así como ahorita entras en Instagram a ver cuántos likes tienes. Exacto. Para YouTube a verlos. Sí, eso no ha cambiado. No, y te dejaban de repente un mensaje. Qué buena página. Habían muy pocas páginas, menos de México. ¿Qué tenía la página o qué? Tenía varias secciones. Tenía una sección de noticias, donde ponía las diferentes noticias del mundo. Las páginas de noticias. Tenía una sección de museos. Tenía una sección de universidades del mundo. Tenía una página que se llamaba la página de misterio, que cada día cambiaba. Y además, muy chistoso, porque tenía una calavera que daba vueltas. Órale. Y era el primer gif así animado que salió. Y entonces todo el mundo decía, ¿cómo le hiciste eso? Una calaverita. Sí, sí, no, increíble. Y de repente descubrí los dominios. Y dije, oye, si mi página estuviera en un dominio en vez de en este chorizote de dirección, seguramente entraría más gente. Claro, pero ahí estamos viendo la mentalidad innovadora, porque yo recuerdo cuando pasé por todo eso y a mí jamás se me ocurrió esto que estás diciendo, que los dominios y todo. Ay, cómo quisiera regresar el tiempo. No, bueno, yo también, por muchas razones, ¿no? Pero. ¿Y qué hiciste entonces? Entonces dije, bueno, voy a comprar un dominio que represente México, pero que represente velocidad, precisamente porque era lentísimo. Ok. Y entonces me puse a pensar y dije, Speedy González. Y entonces registré speedygonzalez.com. Punto com. Y como a las dos semanas, tres semanas, me llega una carta amenazándome que me van a demandar de Warner Brothers. De Warner Brothers, exactamente. Y me asusté. O sea, me dice, oye, ese dominio es nuestro. Y entonces me habló el abogado y me dijo, oye, ese dominio es nuestro. Y le dije, no, sí, yo lo registré para ustedes. Se los estaba apartando. Se los estaba apartando. Soy bien buena onda. Y se los regresé. ¿Gratis? Gratis. Gratis. Y eso es lo que me dijo todos mis cuates. No, no, no. Todos mis cuates me dijeron lo mismo que tú. Me dijo, ¿cómo gratis? Les hubieras cobrado. Claro. Y entonces estaba yo bien enojado. Te asustaron cuando uno no sabe. No, pues estaba chavillito. Me van a meter al bote. Me asustaron muchísimo. Claro. Y entonces registré andale.com. Ok. Que pues dije, es lo mismo. Si lo que decía Speedy González, andale, andale, arriba, arriba, andale. Pero ya no me pueden hacer nada por eso. Ok. Y entonces estaba a punto de poner mi página en andale.com y me hablaron unos cuates de Silicon Valley. Yo ni sabía lo que era Silicon Valley. Ajá. Y me dijeron, oye, te compramos el dominio. Y este, y me ofrecían 10 mil dólares. Wow. Y yo pensé que era una broma. Ajá. Y entonces les dije, dame 20 mil y te lo doy. Y me depositaron 20 mil dólares. Haciéndole caso al abuelo, ¿negociaste? No, bueno, yo, pero yo, nada más para quitármelos encima. Ah, pensabas que era broma. Pensé que me iban a pagar. Ah, ok. Y me depositaron 20 mil dólares y dije, oye, este es el mejor negocio del mundo. Me lo compré hace dos semanas en 10 dólares y me pagaron 20 mil dólares por el dominio. A registrar dominios. Y entonces me puse a registrar dominios. Y me puse a registrar todo. O sea, me hablabas tú conmigo y me decías, oye, ¿quieres un café? Café.com. Pizza, pizza. Sí, sí. Bueno, tenía charrería.com, futbolamericano.com, santafé.com, cuernavaca.com. No tienes idea. Y de ahí vino el gran dominio que registraste. Y de ahí, no, fíjate que no. Ah, no, ¿qué vino? Registramos México.com, pero con J, porque el de EconX ya lo tenían. Ok. Bájico como española, sí. Mi página la puse en México.com con J. Ajá. Y se explotó. O sea, ya tenemos millones de usuarios. Guau. ¿Qué había? ¿Turística ahí? No, ya metimos una página. La palabra.com era donde estaban los reporteros y escribían sus editoriales y demás. Teníamos uno que se llamaba ustedopina.com, que eran encuestas. Teníamos uno que se llamaba quiendamas.com. O sea, cientos y cientos de dominios. Sí, sí, todo estaba metido ahí adentro. Y nos empezaron a insultar. Qué malditos gachopines. ¿Y por qué ponen con J México? México es con X. Y entonces me puse a buscar quién lo tenía. México. Y encontré que un cuate en Nueva York, se llama Michael Smith, tenía el dominio en México.com. Entonces le pregunté, oye, ¿me lo vendes? No lo estaba usando. No lo estaba usando. Y me dijo, sí, claro. Y le dije, ¿en cuánto? Y me dijo, 15 mil dólares. Y entonces dije, oye, si ándale me colaboran 20 mil, que en México seguro vale más que ándale, ¿no? Claro. Entonces le compramos el dominio. Y ahí puse la página y armamos una empresa alrededor de esto. Y así es como empecé. Guau. México.com. ¿De quién es México.com? ¿Lo vendiste o hiciste una empresa allá adentro? La historia es muy triste porque al final nos acabamos peleando y los inversionistas se lo quedaron. A mí me pagaron una lana y yo me salí. Ya. Pero. Y no vendieron el dominio. Pero mi email era presidente arroba México punto com. Ese era mi email. Ese CEO arroba México punto com. Ah, eras el dueño de México punto com. Fíjate, punto com, punto com. ¿Y quién lo tiene ahorita? A ver, búsquenle. No, ahorita lo compraron, se lo compraron a mi ex socio. Unos chavos que querían hacer algo así como recetas de cocina y turístico y no sé qué. No les ha ido muy bien. ¿No? O sea, los dominios ya no valen lo que valían hombres. Yo creo que sí valen. Pero ya no valen lo mismo. Porque hay muchos y hay muchas opciones. Ya hay punto lo que quieras. Punto yo, punto algo. Sí, sí. Punto co, punto info, punto. O sea, que ahorita un dominio en 20 mil dólares no lo comprarías. No, sí, la gente compra. Y ahí es donde descubro el capital de riesgo. O sea, más que el emprendimiento. Dije, oye, hay dinero que está dispuesto a invertir y arriesgar en. Y así es como realmente me doy cuenta de lo que quiero hacer. Y dije, no, pues esto es donde quiero estar yo. O sea, haces lo que quieres, creas algo. Lo mueves bien. Luego pides dinero, creces y así. Sí, pero como dices tú, no es fácil. Eso tiene que quedar muy claro. O sea, no es fácil porque tienes que trabajar de lunes a domingo. Tienes que trabajar 80 horas a la semana, no 40. Por lo menos, por lo menos, y nunca para. Y se pone a veces en riesgo tu salud porque estás trabaje, 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 trabaje y tienes que pagar sueldos aunque no hay ingresos. Es un cambio. Tienes que encontrar un balance para no poner en riesgo tu salud. Ni tus amigos, ni tu mujer, ni tu familia, etcétera. Ni mi perro punto com. Ni tu perro, por supuesto. Especialmente mi perro punto com. Especialmente. Pero sí, o sea, sí. Yo a la fecha sigo trabajando muchas más horas que la gente que conozco que son empleados. Claro. Ahora, para ser un buen empleado hay que justamente tener esta mentalidad empresarial porque necesitas empleados y hay gente que no quiere ese riesgo, pero quiere crecer en una empresa. Pero hay una, hay una, fíjate que hay una modalidad que se llama intraemprendimiento, que son los empleados que dentro de las empresas generan innovación y crecen dentro de las empresas también haciendo esto. Y es una manera menos arriesgada porque tienes tu sueldo, pero creas algo nuevo dentro de la empresa y obviamente con eso creces dentro de la empresa. Claro. Y eso también se vale. Claro, y en vez de estar pidiendo un aumento de sueldo, lo que haces es recibir un porcentaje de esa nueva idea que tú tienes o que desarrollaste.